Vamos a dedicar este tema a 100 años de su música y todavía nos sigue dando de comer a todos los sonidos móviles en México. Las clásicas de la Sonora Matancera. La Sonora Matancera. Vamos a checar a la primera Sonora Matancera, dedicada para la gente exigente que sabe y conoce, para esencia del sabor que nos acompaña. Ya nos acompaña mi canalito, el famoso Salsita. Sí señor, recibo un saludo cordial de corazón a toda la gente. Maravillosa Estrellas de la Rumba, también ya nos acompaña, reciban un saludo grande de corazón. Vamos a bailar este tema, música que nace en dónde. Aquí está, la música que nace en La Habana, Cuba, la Matancera. En el año 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia. Bien, la Sonora Matancera. ¡Que se abra la rueda, papá! ¡Que se abra la rueda, papá! ¡Conora Matancera! ¡La abuelita, la reina Celia! ¡Vamos a ver cómo cantaba mi abuelita, la reina rumba! ¡Celia Cruz! ¡Celia Cruz! ¡Vayan, vayan, vayan, te es un rumbero famoso! ¡Inicida! ¡Pueso sí! Porque ya estamos bailando y gozando, el 9 de aniversario celebrando, el Roger, el Axel. ¡Ajá! Por ese quinto y por la idea, que ahora mi pinto aquí se va. ¡Vamos, dice! Para el bachito de la Mejoyado, esa noche, para Tollito, Checa y Laurita, la colonia del 10 de mayo, para la perra viena. ¡Vamos a morar! ¡Vamos! ¡INA! ¡Inicida! ¡Ajá! ¡Eh! 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 Choco en la tinta de la de Goyero Esencia del sabor de calo Lo hizo de la polvorilla En lo mejor el cachorro y el flaco y el acheta Choco en la tinta de la de Goyero Vallece, Vallece, Vallece Para mamá Lulú Y vendrán, mamita vendrán El pato del sacuero Y sus sacuditas Y moñangos Y sus chinitas chulas Choco en la tinta de la de Goyero La ronda me llama En ese ángel Ahí está el americano Edwin, Edwin, Satsa y Apisar ¡Dale Edwin! ¡Dale esa barba a mí! ¡Ahora! La sonora a la cancela Y dice ¡Azayna! ¡Vámonos! ¡Vámonos! La sonora es cubana Sin arrugación, por favor Como le gide going! ¡Vámonos! 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 La ronda me llama ¡Vámonos! Las rumbas de llame, la sonora matancera Esencia del sabor Esencia del sabor Esencia del sabor Esencia del sabor La rumba siempre gana Esencia del sabor 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 Valle Ballente La abuelita en la reina Celia Cruz y dice Valle Ballente La rumpa te llama Dedicada para Saúl y su hija Le mandamos un saludo Se llama Valle Valle La abuelita la reina La reina Rumba Se llama Valle Valle Para el Perchipao Hoy y siempre y toda la puta perra vida No le puse corazón verás Valle Sámejado, jado En el año 1924 Nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que había historia La sonora vacancera Salud Así se llama Ahora Valle Valle La abuelita la reina En el año 1924 Nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que había historia La sonora vacancera Las clásicas de la sonora vacancera La sonora vacancera Y canalito Edwin Salsa y amistad Valle 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 La rumba te llama Acábala, acábala, acábala La rumba te llama Valle Valle La rumba te llama Valle Valle La rumba te llama El marino Arrasar La rumba Échale D bra, ¿qué sabor, eh? Machito, de toparla Y nos acompaña ¡Ah! Bray Esencia del sabor Toda la perra vida con el rey Dejado el pina Vamos de la empina Acábala Mira que se va Para salir bolas Y se dene Porque esos sueños en la rumba Esa noche Oye, Ballende, Ballende Mira la rumba, me llaman Acábala Ballende 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 Las clásicas de la sonora matancel La sonora matancel Acábala Añando el pina Ya no está conmigo Ballende 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 En esta noche Ballende, Ballende De la música sabrosa para dejárselo A la gente de aquí De lo que es esta zona Donde estamos bailando y gozando